Y precisamente nos encontramos en la tierra de Jorge Oñate, la que inmortalizó en uno de sus cantos de la autoría de Miro Zuleta, La Paz es mi Pueblo, donde menciona entre otras cosas el río Mocho y todo lo que es la tradición cultural del municipio de La Paz, uno de los municipios significativos del departamento del Cesar y el que Jorge Oñate siempre llevó y alzó en su vuelo a partir del jilguero de América hacia la eternidad. Nos encontramos en su tierra, en La Paz, con José Enrique Ferias, él es el coordinador de cultura de este municipio y aquí se han dispuesto una serie de eventos en homenaje póstumo al jilguero de América, Jorge Oñate. Bienvenido a esta transmisión, José Enrique. Bueno, primeramente agradecerle a este prestigioso canal por esta oportunidad. Infortunadamente es una tragedia como es la muerte del hombre más grande del vallenato, el hombre de la garganta más limpia, más bonita dentro del vallenato. Bueno, el municipio de La Paz, a través de la administración La Paz Somos Todos, que lidera el doctor Martín Zuleta, se está preparando con un gran homenaje póstumo, musical, cultural, que se le realizará en la tarima que lleva, por cierto, su nombre, Jorge Oñate, y con un decreto a su vida y obra como artista. Bueno, los habitantes del municipio de La Paz se encuentran un poco confundidos por el deceso del jilguero de América. He hablado de pronto con esa fanaticada. ¿Qué les han dicho? ¿Qué les han expresado? Bueno, obviamente, Jorge Oñate para La Paz representa lo más importante en cultura. A través de Jorge, el municipio de La Paz se ha dado a conocer en el mundo entero, porque a través de su garganta ha llevado las vivencias de este hermoso municipio. Muy triste, de verdad que muy triste. La población se encuentra en un caos total, porque esperábamos mucho más, se quedaba mucho más, pero infortunadamente con este virus nadie sabe nada. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos, y pues nos tocó en este momento con la muerte de nuestro amado juglar, Jorge Oñate. Bueno, de pronto una canción que tú recuerdes de esos éxitos de Jorge Oñate, ¿cuál es la que más recuerdas? Bueno, yo tuve la oportunidad de interactuar con él en muchas parrandas, de hecho en su casa, y siempre le gustaba cuando cantábamos la canción La Paz es mi Pueblo, que es de Miro Zuleta, un compositor también nuestro, oriundo del municipio de La Paz, que dice Hay la paz en mi pueblo, con sus calles raras, donde tanto tiempo allá, canten madrugadas, y cuando el río Mocho está, con aguas tranquilas, se ven parpadeantes allá, los días de fatiga. El pueblo está muy adolorido, con la situación, la desaprensión de Jorge Oñate, un hombre grande, a nivel nacional e internacional. ¿Qué disco recuerda usted? Me quedan muchos recuerdos, porque era mi gran amigo, Jorge Oñate, desde pequeño fuimos conocidos, amigos, muchas amistades, su esposa es primera hermana mía, la señora Nancy Zuleta. Bueno, muy triste con esta lamentable noticia, no solamente La Paz, Valledupar, el departamento del Cesar, sino Colombia y el mundo entero, porque hoy hemos perdido al jilguero de América. El hombre que dividió la historia del vallenato en dos, antes de Jorge Oñate y después de Jorge Oñate. Hoy estamos aquí, hemos decretado tres días de duelo, un homenaje póstumo a la obra y vida de Jorge Oñate, eso es lo que está organizando nuestra administración, y vamos a estar aquí en la tarima, Jorge Oñate, haciéndole este gran homenaje a este hombre. El año pasado, el 24 de enero, tuvimos la oportunidad de hacerle un reconocimiento aquí, también en La Paz, de esta administración, a este gran folclorista de nuestra música, que hoy el vallenato lo está llorando. ¿A qué hora esperan en los restos mortales del jilguero de América aquí en el municipio de La Paz? Estamos coordinando con la familia, con la gobernación, donde va a estar, después salen, se está aproximando a eso de las 3 de la tarde y la llegada del maestro al aeropuerto de Valledupar, de ahí sale a la biblioteca departamental, y más o menos a las 7 de la noche está llegando aquí al municipio de La Paz. ¿Un gran legado deja a La Paz? Es el ícono de nuestro pueblo, es el mejor, con todo el respeto me atrevo a decir, que es uno de los mejores exponentes de la música vallenata, y eso es lo que nos deja hoy el maestro Jorge Oñate. Usted nos despidió sin lograr el homenaje en el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Qué pediría usted como autoridad? Triste, triste no haberselo hecho en vida, por eso decía ahorita que nosotros sí logramos hacerle un gran reconocimiento al maestro Jorge Oñate hace un año aquí en el municipio de La Paz. Los homenajes deben hacerse en vida, y el mejor homenaje que le podemos hacer hoy al maestro es eso, reconocerle su historia, su vida musical. Uy, eso es muy impresionante, eso duele mucho la muerte de Jorge, porque este era un ídolo de aquí, de La Paz principalmente, que es su tierra, y de Colombia entera, porque ese era un señor, y él era muy caritativo, y tenía muchas, le gustaba, él era muy agradable, agradable con todo mundo. ¿Usted era familiar de él? Primera hermana de segundo grado. ¿Su familia cómo han sentido la muerte? Ha dolido. ¿Qué significó mucho para el género vallenato? Ha dolido mucho, lo han llorado, especialmente mi esposo estaba esta madrugada llorándolo. ¿Estaban preparados ustedes? Sí, 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 estaban preparados. Bueno, yo soy residente de Valledupar, vengo en bicicleta, que esta es la que cargo, acabé de llegar. Sí, me cogió por sorpresa la cuestión, porque yo tengo la costumbre de levantarme a las cuatro de la mañana, a entrenar y eso, y pues me entero por Facebook, abro el Facebook, y me entero la noticia de Oñate, eso me cayó como un baldado de agua, porque la verdad es que yo soy uno de los seguidores número uno de Oñate. A pesar de que vivo en Valledupar, pues yo soy seguidor de él, aunque yo aquí un tiempo vivía en La Paz, trabajé aquí en La Paz, pero me radique en Valledupar, y me cayó muy duro la noticia de la muerte del gilero de América. ¿Una vez el Perú decidió tomar su bicicleta y ir hasta acá, hasta el municipio de La Paz? Claro, enseguida, yo apenas supe la cuestión, me bañé, y ahorita a las nueve de la mañana salí de Valledupar. ¿Y a qué hora llegó? ¿Cuánto se echó de tiempo de allá acá? 48 minutos. ¿Va a esperar aquí? ¿Hasta qué hora va a estar acá? Bueno, todo el día, hasta que llegue el férreo, hasta que llegue el cadáver, pues yo voy a estar aquí, acompañando aquí a los pacíficos, porque se lo merecen. Sí, nos cayó como un balde de agua fría, una noticia muy sentimental, quedamos, mejor dicho, quedamos fríos al escuchar la noticia del más grande intérprete de la música vallenata. Bueno, usted es compositor, ¿qué canciones le compuso, qué canción le dio usted a Jorge Oñate para que la cantara? Bueno, la canción que Jorge Oñate, le agradezco a él, y Dios me le dio ese talento, para yo ser escogido en uno de sus álbums, me lo grabó con el Cocha Molina, en el CD, en el de todos los tiempos, en el año 97. Cántenos un poco de esa canción. La canción que me graba Jorge Oñate, ya me la llevo, que dice, voy a ver si me da la vida lo más grande que quiero yo, el amor de una muchachita, porque ella esperanza me dio, voy a ser para conquistarte, como hizo Rafael Escalona, pintaré un corazón al aire, para que veas que este hombre te adora, porque yo soy un gavilán, que tengo las uñas filas, se la voy a robar al papá, apenas lo había descuidado ahí, se la robo, me la llevo, porque esa muchacha la quiero. Fue una de mis canciones, gracias a él, y a Dios que me le dio ese gran valor. Últimamente te veo tan indiferente, ya no eres la mujer que conocí, y lo único que yo he hecho es adorar, yo no sé por qué te estás portando así, ya no me da el besito como antes, y si estás con tus amigos, eres otra, si te llamo me llamo, como trictorial, que esta noche no puedes ver, está conmigo. Estoy cansado, y si te llamo me llamo, no te sorprendas, si te dicen que tengo otra etna, por la cual te voy a reemplazar, sé que existe como el río Guatapurí, pero sabes que yo me vuelvo por ti, la tenga y la mamá, si sabes premiar, todo el tiempo va a venir cerca de ti, estoy cansado. No te sorprendas, si te dicen que tengo otra etna, por la cual te voy a reemplazar. ¡Adiós! 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 ¡Oye, al barato, al reto! ¡Señor! Ay, reconozco que por ti yo estoy sufriendo Y por eso yo no me voy a morir Ya no aguanto tener que estarte rogando Con tantas mujeres que andan por ahí Y Amanda, que es una de tus amiguitas Que conmigo te quiere reivindicar Pero entiendes que se te fueron las luces Y no me sufriste valorar Y estoy cansado No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Y sabes genial Todo el tiempo va a vivir cerca de ti Estoy cansado De esas piegas que ya no me quieres De esa vaina que ya no me hagas No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Por la cual te voy a reemplazar Oye Jalón Tarifa Oye Huichó Pérez Últimamente te veo tan indiferente Ya no eres la mujer que conocí Y lo único que yo he hecho es adorar Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me va el besito como antes Y si estás con tus amigos Eres otra Si te llamo mañana Como tristoria Que esta noche No puedes verte conmigo Estoy cansado No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Sé que existe como el río Guatapurí Ay, pero sabes que yo me vuelvo por ti Te hace engañada mamá Si sabes que es mi alma Todo el tiempo va a venir cerca de ti Estoy cansado No te sorprendas Si te dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Y ya no te sorprendas プantel this Habgo Cambio O Abgas 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 ¡Adiós!